El poema de Guilherme Pérez Cuántas cosas yo quiero hacer y no las puedo hacer Antes yo lo hacía todo, hoy no Ahí viene la vaca La hija de la vaca ¡Vamos! Creo en Dios y en las cosas buenas Yo he caído en un lugar bueno que no he ido a peligrar para morir Y en todo es el Dios bien No soy un carácter halagüeño Tampoco soy un carácter disgustado así de la vida No Yo todas mis cosas son pacíficas No, como decir un carácter halagüeño que nada más está haciendo cuentos y muerto de risa y moviándonos Yo soy la culturera de fantasía Gano un rally medio y traigo el pan todos los días Pero yo he estado batallando siempre con mujeres y compañía Yo me encuentro bastante suficiente Para enamorarme de Coquimohor y hacer el amor Papi, espérese que yo lo voy a ayudar a subir Dime, dime, dime Si hay que trabajar fino Hay que trabajar fino para tener 17 hijos Y sostenerlos Me pongo a pensar que ya yo he gozado la vida Yo he me divertido Yo he gozado mi vida Bien gozada Oladizo Dime que nunca quede Si me des眼 no quiero Yo he gozado Tengo nože Consulto Dime que coccomb Dime que coc Monsieur Ayúdame Nursi Diga Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.